... Cacha, estaban hablando las chicas antes de arrancar el desayuno sobre... Hay fechas. ...las viviendas. A ver, dale. Hay fecha, hay fecha de entrega al barrio, está quedando divino. Que nos cuente brevemente, para quien no sabe, Cacha, el barrio que están construyendo Mujeres sin Techo, bueno, con la ayuda y la participación de muchísimos tandilenses, pero cuando se entrega, ya está casi listo. Bueno, sí, el barrio de Corazón, se llama de Corazón 1, se entregaría próximamente el 30 de abril, las primeras 49 viviendas, todavía nos falta una segunda etapa de 48, y bueno, justamente vamos a sentarnos el martes con Pasaglia, el administrador general, para acordar cómo vamos a seguir con la segunda etapa, que para nosotros es re importante y tenemos otras 47 familias a la espera, ¿no?, también, de un año para construir esas viviendas. ¿Cómo se anotaron esas familias? Recordemos un poco, porque esto viene desde hace mucho tiempo, Cacha. Sí, aproximadamente 5 años, las familias, bueno, nosotros encontramos un privado que estaba dispuesto a vender un previo que está en 12 de octubre, entre Estrada y, bueno, y Vélez Arfiel, la verdad que en ese momento era accesible, era accesible porque ese previo se pagó 2.900.000, un previo que hoy está cotizado como evaluación fiscal en este momento ha llegado, 14 millones de pesos. ¿Sabes por qué? Es grande. También nos sorprendió muchísimo, bueno, cómo ha subido la evaluación fiscal, ¿no? Es terrible, bastante importante ese tema, ¿no? Mucho, mucho, bueno, pero bueno, ustedes verán que es un lugar precioso, sobre una avenida como la Avenida Estrada, que tiene todo un paseo precioso para el Sentinela, se ha logrado un lugar hermoso, la verdad, y queremos que siga siendo hermoso, se ha logrado que la empresa que está construyendo, que es la cooperativa Falucho, haga muy bien su trabajo y lo estamos persiguiendo a Ricardo todo el tiempo, Ricardo Boquete, para que las cosas salgan perfectas, igual él ya está acostumbrado a hacer esas viviendas realmente muy buenas, porque es de material de calidad buena, entonces para nosotros ha sido todo un orgullo, ver eso cómo ha crecido en 8 meses, porque hace 8 meses ya estamos entregando nuestras primeras 49 viviendas. Bueno, así que hablaban de fecha, recordala, por favor. El 30 de abril sería la entrega de las primeras 49 viviendas. Cacha, ¿las viviendas son todas iguales, para familia tipo? Sí, son viviendas de 2 dormitorios, cocina, comedor y baño. Es un terreno de 10 por 30, así que un terreno muy importante van a tener, y bueno, y se ha ampliado, son 64 metros cubiertos las viviendas. Bien, bien, bien. Con posibilidad de ampliarlas y los servicios todos, todos. Lo último que terminó de pagar la gente, que esto también es bueno recordarlo, el IPB nos ha financiado la construcción de la vivienda, que es importantísimo, pero las familias han pagado todo, todo. Es más, ahora estamos ahí viendo cómo hacemos, porque hay que hacer los paredones de contención de ese lugar, porque como ustedes saben, ahí corre mucha agua, viene todo el agua de tunitas para ese lugar, por más que tengamos todos los desagües, viene hecho todo, es bueno hacer un buen paredón de contención, y bueno, estamos viendo... ¿A dónde va eso? Los paredones son los paredones de los patios, ¿no? Alrededor de cada casa. A cada casa, y queremos que quede muy bien, muy lindo, así que eso también tiene un costo, y lo ha pagado toda la familia, realmente, todo. ¿No hay nadie que se haya atrasado? No, siempre, bueno, siempre tenés, digamos, son muchas familias, son 97, tenés familias que a veces se les complica un poco, porque estas familias alquilan también, ¿no? Claro, claro. Pagan una cuota, o ayer están terminando de pagar el gas, que sería, por ahora, la primera etapa, no tiene que pagar más nada, terminó su trabajo de pagar, que es el gas, y han pagado una cuota de 3.000 pesos para cubrir los costos del gas, que ha sido bastante elevado. Cacha, a ver, yo siempre digo que lo de Cachacena es un ejemplo de que gente organizada, obviamente que siempre necesitas la mano del Estado, pero acá son privados, que comenzaron con un sueño y hoy están ya casi a punto de cumplirlo. ¿Cuánto paga promedio una familia por mes y durante cuánto tiempo va a tener que pagar, teniendo en cuenta la vivienda, los servicios, porque como decís vos, han pagado todo. Todo. Y son casi 5 años que las familias han pagado todos los servicios, desde cordón cuneta, cloaca, agua, todos los servicios lo hizo hasta la propia luz que está en las guías de la luz para tener la luz en su casa, lo ha tenido que llevar la familia. Así que han pagado y pagó una cuota de, ahora en este momento, de 3.000 pesos. Antes empezaron pagando 1.500, 2.000. ¿Y ahí está la casa y los servicios o solo los servicios? Solo los servicios y el terreno, y la compra del terreno. Bien. Hoy las familias llevan 204.000 pesos pago con todos, con todos los servicios. Su terreno... Quiero destacar esto, los servicios lo pagan las familias, no es que se lo paga la municipalidad. No, 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 no. El municipio de Tandín no se le ha molestado absolutamente para nada, simplemente para lo que tiene que hacer el municipio, que es cuando presentamos planos, lo que sea, la aprobación de las obras que se están haciendo en el lugar. Pero realmente las familias en estos 5 años han pagado todas las aberturas de las calles. Pregunto esto, o te preguntaba, quería que quede bien explícito, me mira Paola, supongo que estamos pensando lo mismo, como en muchos otros lugares donde el poder adquisitivo es mayor, se le reclama en muchos casos al municipio las obras para el barrio, el asfalto, el agua, esto, lo otro, cuando en realidad, bueno, me ha pasado a mí en su momento, para traer los servicios al lugar donde yo vivía, lo tuvimos que pagar los vecinos. Y en lugares por ahí donde hay mayor poder adquisitivo, a veces se le reclama al municipio esto, que no está mal, pero también organizados se puede trabajar ahí y hay que pagarlo. Totalmente, yo creo que organizadamente, la verdad nosotros hace años creo que fuimos los primeros que pusimos la cloaca en Tunitas, también lo hicimos organizadamente los vecinos, los vecinos pusieron la mano de obra para abrir los zanjones y el material para poder tener las cloacas en la cuadra de Granadero. Así hicimos el gas también en conjunto, esto viene, yo personalmente vengo trabajándolo con la cuadra mía hace un tiempo bastante importante y hemos logrado tener hace ya unos años el gas, las cloacas, pero porque lo hemos hecho organizadamente, ¿no? No es necesario que el municipio haga todo, ¿no? Yo creo que el municipio debería ocuparse, que nos hagan las obras, no digo que no lo pueden hacer, pero que la gente lo tiene que pagar, también es verdad. Pero a veces hay que arreglar calles, hay que arreglar luz, otras cosas que son importantes para que los barrios estén mejor, ¿no? Y es importante destacar también que en momentos de tomas de terrenos acá en Tandil siempre íbamos y preguntábamos a Mirta Piqueres y a Cacha acerca de su parecer al respecto, porque claro, es una forma más rápida de conseguir algo, ¿no? Tomando un terreno que aparentemente puede llegar a ser fiscal y esa no es la manera. Y lo que siempre dijo Cacha, esa no es la manera. Puede llegar a demorar mucho más, pero las cosas hay que hacerlas de manera legal y como corresponde. Pedir el terreno, hacer las aprobaciones correspondientes, y paso a paso se va a lograr tener algo en regla y por ley que no sucedió. Y después tenemos con el correr del tiempo eso, ¿no? El barrio ahora está a punto de entregarse el 30 de abril y los terrenos que estuvieron con tomas y un montón de cuestiones son situaciones que se han abortado, ¿no? Sí, sí. Yo siempre dije que haciendo una toma no le traes una solución a la familia sino un problema, porque a esas familias después les va a costar poner el agua, tener un servicio. A ver, no van a ser dueños nunca de ese lugar. Yo creo que lo mejor es por la vía legal, aunque cueste, porque yo doy fe que cuesta mucho. Nosotros en este momento estamos pidiéndole al IPB un previo que hay en Tandil para que hace 30 años que está abandonado y es del IPB. Estamos ahí en la... ¿Qué es el IPB, recordámoslo? El IPB es el Instituto de la Vivienda. Correcto. Entonces se le está pidiendo como corresponde por la ley hace más de dos años que tenemos y anteriormente también con el otro gobierno el pedido de esas tierras. Bueno, lleva su tiempo. Pero bueno, no se pierde la esperanza que el IPB tome una decisión y que ese lugar se pueda urbanizar. Ni siquiera estamos pidiendo una autorización para que la Asociación Civil pueda urbanizar ese previo con un grupo de familias que sabemos que lo podemos hacer, como venimos haciendo hasta ahora. Y bueno, esperamos que el IPB tome una decisión en algún momento. Bueno, y habían quedado varias preguntas. Exactamente. Queremos preguntarle, Cacha, acerca de si realmente está yendo más gente al comedor, hay más personas que necesitan de asistencia últimamente. Sí, realmente se ha incrementado como siempre, porque digamos que hace dos años y medio viene subiendo la cantidad de familias y hoy notamos que muchas familias no solo van a comer al comedor, sino vienen a buscar alimentos también porque los necesitan. Y esto, a ver, yo quiero decir que esto no quiere decir que todas estas familias que concurren al comedor están sin trabajo, sino que la adquisición de dinero que tienen en su familia es muy baja, entonces no les alcanza para comprar los alimentos. Hoy un kilo de pan te está saliendo 40 pesos y creo que se va a 48 si no entiendes mal. Bueno, a ver, es terrible, hoy el pan, la papa, dos kilos de papa y una leche necesitas más de 100 pesos. Y hay familias que ganan 200, 300 pesos por día porque la mayoría trabajan en la albañilería. Así que vos ponete a pensar que cuando tenés cuatro chicos es imposible darles dos comidas diarias, un desayuno como debería ser. Entonces es eso, yo creo que al irse tan alto los precios del comestible ayuda a que las familias recurran a instituciones como la nuestra a pedir ayuda. ¿Qué cantidad? Porque arrancó como un comedor. ¿Cuántos años tiene el comedor? El comedor ya cumple creo que 17 años. 17 años, que empezó como comedor para los chicos. A ver, ¿qué cantidad de chicos están yendo hoy? No sé si diariamente, por ahí sube o baja. Sí, van diariamente entre 80 y 100 pibes, pero entre esos chicos van al mediodía y a la tarde. ¿Se dividen? Sí, durante el día. No solo eso, tenemos familias que concurren a buscar alimento, la vianda, debemos tener más de 30 viandas, eso significa que se llevan la comida para su casa y familias que recurren de otros barrios pedir alimento. ¿Y qué les manifiestan cuando por ahí hay una familia que por primera vez va? Me imagino que, digamos, algunos por ahí están acostumbrados, pero otros, no sé, calculo que no se animan. Sí, sí, hay mucha gente que le cuesta horrores tener que ir a pedir ayuda. Yo soy una persona que siempre escucho, me gusta escuchar a la gente, por eso a veces me tomo el tiempo y escucho los problemas de la familia, ¿no? Entonces, sí, te das cuenta que les cuesta cuando por primera vez tienen que ir a solicitar ayuda. ¿Y qué te dicen, qué te cuentan? Que están pasando por una situación difícil, a veces, muchas veces se acercan mujeres que se han separado y que quedan con hijos a cargo, que ese es todo un tema. También articulamos con Desarrollo Social, nosotros mandamos a la familia a Desarrollo Social para que tengan ayuda, ¿no? Porque el Estado es el que debe darle respuestas a esta familia de alguna manera con una ayuda de trabajo, con lo que sea, no solamente las ONG, entonces nosotros articulamos mucho con Desarrollo Social realmente en todo, para que una ayuda de alquiler, nosotros no pagamos alquileres porque no tenemos un recurso, no somos el Estado. Entonces, la luz, muchas veces ha ayudado a pagar luz y todo, se complica muchísimo. Los servicios hoy han subido terriblemente. Una familia que gastaba 300 pesos hoy está arriba de 700 la boleta a la luz y ni hablar del gas, ¿no? Entonces, todo eso lleva a que las familias tengan que salir a pedir ayuda. Cacha, ¿y ustedes cómo se solventan en el comedor? Nosotros tenemos socios protectores, que son los que la mayoría nos ayuda a Tandil, la sociedad de Tandil nos ha venido ayudando durante muchos años, y después aportes así que la gente lleva alimentos, tenemos una beca de 40 becas para los pibes, que son alimentarias, el programa UDI. ¿Eso es donde viene? ¿Provincia? De provincia, sí, sí. ¿Y alcanza o ha disminuido? No, no, no alcanza. Igual ahora, este año todavía no se ha cobrado porque se están renovando las becas, están viendo los lugares, a ver si funcionan o no funcionan, que me parece perfecto, no molesta que vengan, es más, a mí ya me visitaron, conocen el lugar y la necesidad que hay. Así que todavía este año no han salido esas becas, así que es bueno, complicado. Banco de Alimentos, que gracias a Dios que existe el Banco de Alimentos, siempre lo voy a decir y voy a agradecer muchísimo, y las familias de Tandil que siempre colaboran con nosotros, ¿no es cierto? Se sustenta con eso el comedor, finalmente. ¿Viene bien este espacio si querés, si tienen alguna necesidad concreta, Cacha, para que la gente acerque? En necesidades concretas, bueno, alimentario siempre es necesario porque siempre nos queda, no nos alcanza realmente para ayudar a toda la familia, pero bueno, en el lugar es todo bien recibido, siempre les digo, tenemos roperitos, se entrega ropa los días miércoles, así que todo allá es bien recibido, siempre hay otro que lo necesita, así que bienvenido es todo lo que se pueda alcanzar. Recordá la dirección, Cacha. Sí, es de los Granaderos 269 o pueden llamar al teléfono 442-6808. Cacha, ¿cuántos cocinan en el comedor? En el comedor son dos las que cocinan. Para todos. De Ana y yo, normalmente somos las que cocinamos la comida del comedor. Vos sos una persona que está muy en contacto con la realidad, más allá del barrio puntualmente. ¿Has percibido, te han comentado, hay gente en Tandil en situación de calle hoy por hoy? Me han comentado de la terminal, que hay gente que duerme dentro de la terminal, no así de otros lugares, cuando nos enteramos o viene alguien que dice que está en situación de calle, recurrimos como corresponde a desarrollo social y llamamos para que le den la solución. No, lo único que he sentido es que en la terminal hay gente en situación de calle. Gente que duerme ahí en la terminal y no es gente que está esperando un micro. No, 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 es gente que duerme en la terminal. Cacha, queríamos saber aparte cómo está un poco el barrio, también vos que tenés como un termómetro de toda la zona. ¿Ha crecido la inseguridad? ¿Son picos? ¿No? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo analizas? Mirá, realmente yo creo que como en toda la ciudad de Tandil, la persona, la inseguridad está en todos lados, no es solamente en Tunita. O sea, tal vez Tunita, por lo que escucho mucho, ha crecido o había crecido, había un pico y hoy parece como que nuevamente se ha calmado. Esto no sé qué implica, ¿no? Si sube así porque sí o no sé. Pero bueno, en todos los barrios tenemos inseguridad, hoy en día en todos lados, no es solamente en Tunita, digamos, es en todos lados. Que en Tunita ha habido inseguridad. Sí, yo misma me han robado un montón de veces, se han llevado cosas del patio, se han llevado alimentos, a nosotros una vez hace un año atrás nos robaron todo lo que teníamos en un depósito en alimentos, se lo llevaron. Entraron por una claraboya y se lo llevaron, ¿no? ¿Qué querés que te diga? La inseguridad está en todos lados. ¿Y hay programas asistenciales para tratar de paliar, no ya el delito ni el robo, sino tratar de incluir a los jóvenes en hacer otras actividades? ¿Eso lo ves? Sí, lo veo, está en Bion, que trabaja con los chicos. Nosotros mismos tenemos un programa con protección ciudadana que se llama Mejorando Nuestro Barrio, que trabaja un grupo de adolescentes, en el cual arrancan mejorando su vivienda, porque nosotros creemos que si vos vivís mal, no podés ayudar a otro, ¿no? Entonces, empiezan mejorando su vivienda los chicos y después vamos trabajando mejorando las viviendas de otras familias del barrio, ¿no? Y eso es lindo y los veo con compromiso, con ganas de hacerlo. ¿Y ellos tienen un pago por eso? No, a veces reciben alguna beca, pero nosotros tratamos de que no, que lo hagan de gana, ¿no? Que sientan eso también, como vos decís, que empiecen a sentir que hay que ayudar a los demás. Buenos días, Cacha, gracias por todo lo que haces, por tu gente. Dice, conozco tu trabajo y el corazón enorme que tenés, dice Loana. Buen día, Cacha, gran persona de corazón enorme, familia Rubilar. Familia Rubilar, ¿los conocés? Sí, 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 sí. Genia Cacha, te quiero mucho, Vero Lacolo, dice. Vero Lacolo, bueno, debe haber algún otro que por ahí se nos ha quedado perdido. Pedimos disculpas, ¿eh? Qué bien. Cacha, tenían también hace un tiempo, nos contaban con Mirta, un programa de créditos como de préstamos para la gente del barrio. ¿Esto lo siguen teniendo? Sí, se llama microcrédito, donde las familias acceden a un material para la construcción y lo tienen que ir pagando en cuotas accesibles. Sí, en este momento no, porque la subsecretaría de hábitat, que es de donde sale ese recurso, está media complicada, ahora no está funcionando donde estaba, así que bueno, justamente Mirta este viernes va a viajar a La Plata para poder contatarse con la persona que está a cargo en este momento de la subsecretaría de hábitat y ver qué posibilidad hay de continuar con estos microcréditos. Ya vamos cerrando. Genia Cacha, te quiero mucho. Ah, no, este lo habíamos leído, Vero La Colo, espérate que quería ver. Vamos Cacha, dice, te apoyamos siempre, las chicas del comedor. Más vale que le apoyen a Cacha a la chica del comedor, por favor. Y la otra que preguntan acá, no sé si esto será posible o no, si hay posibilidades de anotarse para próximos barrios. Sí, justamente estamos con un proyecto nuevo y este jueves a las 20 y 30 vamos a tener una reunión con las familias interesadas en ese proyecto que ya han venido anotando, sí. Ahí en de los Granaderos. De los Granaderos 12 y 9 y este jueves a las 20 y 30. Jueves 20 y 30. Sí, ahí vamos a charlar un poquito de lo que es el proyecto nuevo y cómo vamos a encararlo. Bien. Bien. Todo el que quiera acercarse es bien recibido. Pero ya saben que allá se recibe a todo el mundo. De los Granaderos 12 y 9. Sí, sí, sí. Qué bueno, de los Granaderos 12 y 9 y a llevar todo lo que puedan que siempre viene muy bien ahí a ayudar a Cacha, a Mirta, a todas las chicas que trabajan incansablemente. Gracias, Cacha. No, gracias a ustedes que siempre están pensando en nosotros y bueno, a mí me cuesta un poco salir y venir a la televisión los nervios a pesar de tantos años. Usted venga, que es importante. Y que soy bien recibida en este lugar. Muchísimas gracias. Estela Maricena, Cacha Sena, charlando con nosotros. Gracias, Mirta Piqueras también, que viene siempre firme a acompañarla. Exactamente. Nosotros nos vamos a una pausa. Ya seguimos.